Bienvenidos a ver, viviendo entre letras, yo soy Cindy y este es mi mundo. Antes de comenzar con esto, tengo que recordarles que todos los miércoles a las 11 de la mañana siempre tendrán un nuevo video. Para este video he decidido realizar un book tag al cual fui nominada y se trata de el book tag escribiendo un libro. De hecho, he de decirles que la chica que me nominó para hacer este book tag es la creadora de él y ella se llama Nancy del canal Nancy Books, por lo cual les recomiendo que vayan a ver su video original ya que me encantó esta idea. Y cualquier cosa, en la cajita de descripción les voy a dejar el link para que vayan a este video y también a su canal. Tengo que confesarles que cuando vi las consignas de este book tag, la verdad es que me quedé pensando que iba a ser algo un poquito difícil de hacer. Y sí me puse a pensar un buen rato en cómo, pero al mismo tiempo se me hizo algo muy interesante. A pesar de que nunca se me ha ocurrido la idea de intentar escribir un libro ya que siento que pues no lo redactaría bien. Pero en fin, vamos a divertirnos con este book tag. Y ya habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar. La primera consigna es ¿Qué nombre le darías a tu libro? Y con esta consigna comenzamos con la parte complicada ya que para mí sería más fácil que se escribiera primero un libro y luego ponerle ya el título. Bueno, al menos esa es mi opinión. Así que por el momento vamos a dejarle el nombre de Reino Inmortal. La segunda consigna sería ¿De qué género sería tu libro? Como ustedes ya habrán visto en mi canal, a mí me gusta mucho lo que son los géneros de fantasía y romance en todos sus ámbitos. Obviamente tuve que escoger estos dos géneros. La tercera es ¿Qué escritor le daría vida a tu libro? Aquí la verdad yo me estoy viendo muy ambiciosa y también muy fantasiosa. Porque yo pensé en cuatro escrituras que me encantaría que se juntaran y me ayudaran a hacer mi libro. Pero obviamente siendo realistas esto sería algo complicado para que todas ellas se juntaran y pudieran hacer un manuscrito así en conjunto. Si de por sí cuando haya dos escritores involucrados en un libro me imagino que es un gran trabajo. Ahora imagínense cuatro de ellas, yo creo que me matan. Pero como esto se trata de un book tag y sería nada más un deseo mío, pues les voy a mencionar a estas cuatro escritoras. La número cuatro es ¿En qué época te gustaría que transcurriera tu libro? La verdad es que para contestar a esto está igualmente difícil, ya que no querría que fuera un libro que transcurrera en nuestro planeta, en nuestro mundo. Sino inventarse otra especie de realidad, de dimensión, donde existiera la magia y hubiera reglas acerca de esta magia, obviamente. ¡Ja! Yo y mis ilusiones de construir un libro de alta fantasía. Y si se dan cuenta, con esto realmente no contesté la pregunta, ya que yo más bien contesté el lugar y no la época. Pero si lo pensamos bien, ¿Cómo voy a escoger una época si es un mundo inventado? Así que mejor hasta aquí le dejamos a esto. La número cinco es ¿Qué formato quisieras para tu libro? Y aquí pues me encantaría que mi libro fuera de pasta blanda, ya que la verdad a mí no me gustan los libros de pasta dura. Siento que son más fáciles que se te desojen, además de que pesan más. Y son unos tabiques asesinos, por lo que sí escogería un libro de tapa blanda, o sea uno normal. Y también me encantaría que estuviera en digital para que más personas pudieran acceder a él y no solamente al físico. La número seis es ¿Cuántas páginas tendría tu libro? Aquí me encantaría que fuera un libro de entre 250 páginas y 300, ya que como sería un libro primerizo, y yo sería una autora totalmente desconocida, para el mundo sería más fácil que me lo compraran de esta manera. Porque un tabique así de choncho nadie va a querer leerlo, por lo mismo de que sería un autor totalmente desconocido. La número siete es ¿Qué editorial te gustaría que publicara tu libro? Para decirles esto tengo que confesarles que una de mis editoriales favoritas se trata de Ediciones Urano. Y esta me gusta porque tiene diferentes sellos, y los dos sellos que yo vería que podrían publicar una novela de este estilo sería el de Puck o el de Titania. Para que me entiendan, el sello de Puck se dedica más a lo que es tipo fantasía, y el de Titania al de romance. La verdad es que dependiendo de cómo iría la trama de la novela, ya se decidiría en cuál de los dos quedaría mejor. Si está más cargado de fantasía un libro, yo creo que iría mejor en Puck. Y si es más la parte romántica, obviamente se va a Titania. Aunque claro, Titania a su vez tiene otros pequeños como subsellos, no sé cómo llamarles. Pero sí, en definitiva me encantaría que fuera Ediciones Urano. La número ocho es ¿Cómo sería el diseño de su portada? Esta pregunta igualmente se me hizo complicada para responderla, ya que también tenía que imaginarme de qué iría la trama de este libro. Por lo que al final de las consignas les voy a decir lo que me imaginé para un posible libro. Y que entiendan el porqué de todas las decisiones anteriores. Aquí tengo que decirles que en primer plano me imaginé a una mujer encapuchada, que llevaba en una mano una espada y en la otra una corona ensangrentada. La cual obviamente sería la protagonista de esta historia. En segundo plano estarían dos hombres atrás de ella. Y el fondo sería un castillo con su bosque y sería de noche. Como ya se habrán dado cuenta, pues en sí el fondo sería tonos oscuros resaltando a nuestra protagonista. Y luego a los dos hombres que la acompañan. Creo que eso es todo lo que les puedo decir de lo que me imaginé en esta portada. Porque en mi mente ya no dio para más. La número nueve es ¿Qué modelos o actores quisieras que le dieran vida a tus personajes? No sé si esta pregunta es tipo de ¿En qué personas en la vida real te inspirarías para describir a tus personajes? O como si fueran adaptar tu libro. Pero en todo caso a mí me dio mucha risa intentar contestar esto. Porque de los dos hombres yo ya los tenía bien claritos. Pero de la mujer no tengo ni idea. Y en este caso escogí a Ian Somerhandler. Y también a Alexander Skaskar. Así que la verdad ustedes ya se estarán imaginando a estos dos hombres ahí en la portada del libro. Pero la protagonista no tengo idea. Por lo cual les voy a pedir que en los comentarios ustedes me digan ¿Qué mujer creen que podría quedar para ser la modelo de este libro? Para que me entiendan también la protagonista no sería ninguna adolescente. Sino que ella sería una mujer tal vez de 30 a 35 años. Es que no se me ocurre nadie. Pero en fin, ustedes ayúdenme con esto. La número diez es ¿Qué precio tendría tu libro? Como yo sí quisiera que me compraran mi libro y obviamente soy una total desconocida. Pues yo lo pondría entre unos 200 y 250 pesos. Bueno, obviamente de aquí de México no sé cuánto eso equivaldría en otras monedas. Y en cuanto al libro electrónico yo creo que lo dejaría en 45 pesos. Tal vez ustedes piensen que lo estoy dando muy barato. Pero tengo que confesarles que últimamente me he estado comprando algunos libros electrónicos en Amazon. Que son más o menos de ese precio o a veces menos, a veces hasta 50, 60 pesos. Y estos libros electrónicos que me he comprado no son de ningún autor o autora que yo conozca. Sino que dije, ah pues están baratitos. Y aparte se ve muy interesante la trama por lo cual les voy a dar una oportunidad. Bueno, así es como pienso yo. Así que por eso decidí darles este precio. Como les dije, les voy a hablar un poquito de la trama que me imaginé para este libro. Porque de otra manera se me hacía totalmente imposible en pensar cómo contestar todas estas consignas. Así que mi idea toda mafufa, toda inventada de esto. Es que la protagonista que ya les dije que en la portada sería una mujer encapuchada con una espada. Y una corona ensangrentada es una reina. Pero obviamente la cosa es que no es una reina cualquiera. Ya que se supone que aquí existe la magia. Y de hecho esta reina ha renacido en varias ocasiones. Les mencioné la parte de la edad de 30 a 35 años para ella. Ya que me imaginaba que ella siempre moría a los 35 años y luego volvía a reencarnarse. Pero estas reencarnaciones se darían en diferentes mundos. Y siempre habría un guerrero que la estuviera buscando en estas diferentes dimensiones. Para devolverle su memoria y que ella volviera a gobernar. Y según mi imaginación, Alexander Skarsgård sería el que llevaría este papel de ser el guerrero. Que la buscará por todas estas dimensiones para traerla de vuelta a casa. Aparte de que obviamente estaría enamorado de ella. Pero en esta nueva reencarnación ella conocería a este hombre que viene siendo representado por Ian Somerhandler. Obviamente él también estaría enamorado de ella. Y ahí se crearía mi triángulo amoroso porque a mí me encantan estas cosas. Pero aquí el dilema de la trama es por qué ella siempre muere a los 35 años. Por qué no saben si ella es asesinada o qué es lo que ocurre. Y déjenme decirles que hasta ahí llegó mi imaginación. Con esto concluimos el video de hoy. Como pueden ver fue un book tag que la verdad sí me la tuve que pensar. E inventarme una pequeña trama para contestar todas estas consignas. Y la verdad fue un ejercicio interesante de hacer. Ya que tuve que utilizar mucho mi imaginación y mi creatividad. Y a decir verdad en esta parte del video se supone que debo de nominar a otros booktubers. Pero ahorita no se me ocurre nadie. Bueno ya volví con un cuaderno donde tengo apuntados algunos canales de booktubers a los que sigo. Así que voy a intentar nominarlos a ellos. Aparte de este video también voy a intentar contactarlos por medio de Twitter. Para ahí decirles que los nominé. Y el primer canal nominado sería el librero de Angelique. El segundo sería una canción de libros e historias. Y el tercero entre libros y maquillaje. Si les gustó este video ponganle like. En los comentarios contéstenme esa pregunta de qué actriz o modelo ustedes pondrían para mi protagonista. Porque yo sigo sin tener idea. Aquí abajito les dejo la manera en cómo suscribirse a mi canal. Así como mis redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram les digo todo lo que hago relacionado al mundo de la literatura. Y en Goodreads les pongo qué libro estoy leyendo. En qué página voy. Cuántas estrellitas le pongo. Así como una pequeña reseña. Y no me queda nada más que decirles que muchas gracias.